Now a lady, now a lady, now a lady, now a lady, now a lady on the beat, yeah. Deja de romperme el corazón, yo no quiero ser solo otro, por favor, por favor, mi amor, 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 mi amor. Tú y yo ya quiero ser, no lo puedo entender, no me sueltes nunca, no. Cómo me haces sentir, me quiero derretir, no me puedo resistir. No puedo negar, me haces volar, me traigo de frente y pierdo el control. Cuando te alocas y me tocas, yo pierdo la mente, yo pierdo todo el control. Deja de romperme el corazón, yo no quiero ser solo otro, Pagando por lo que no hice yo, por favor, por favor, mi amor, Ay, qué va a pasar, mi vida es incompleta si no estás tú. Te quiero besar, solo una vez más, ay, mami, ya regresa, tú eres mi luz. Tú y yo ya quiero ser, no lo puedo entender, no me sueltes nunca, no. Cómo me haces sentir, me quiero derretir, no me puedo resistir. No puedo negar, me haces volar, me traigo de frente y pierdo el control. Cuando te alocas y me tocas, yo pierdo la mente, yo pierdo todo el control. Control, 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 control otro, pagando por lo que no hice yo, por favor, por favor, mi amor, que va a pasar, mi vida es incompleta si no estás tú, te quiero besar, solo una vez más, demonía reineza, tú eres mi luz, fuego, Phoenix, sé que se hace la vaina bacana, tú sabes, estrella de varios años, esto es lo que se llama la música del futuro. ¡Gracias!